Gente que es la que hay, ya estamos activos, otro martes más de entrevista con el cuca, espérate que casi me tumbo la gorra aquí, al garete, que es la que hay mi gente, estamos activos, buenas noches a todo el mundo, buenos días, buenas noches a la hora que estés viendo este video, si lo estás viendo después que se acabe, saludos, saluditos a toda esa gente que se vaya conectando por ahí, dímelo Rubén, oye coño el panita mío activo desde ya, me veo bien, me veo bonito, oye hoy vamos a estar con el Zap en sí, directamente desde España, chamaco productor, le mete durísimo, voy a esperar que se vaya conectando para darle durísimo, nada, saluditos a toda esa gente que se vaya conectando por ahí poco a poco, espero que estén teniendo una buena semana hoy en martes, y nada, vamos para encima, vamos para encima, que es la que hay, que es la que hay, espérate, vamos para el que se vaya conectando el hombre, entonces ir dándole, conocerlo, hablar con él, dímelo Spics, que es la que hay, oye y más tarde, luego que terminemos la entrevista, vamos a estar con Spica haciendo un podcast, que va a estar durísimo, no sé si el hombre lo va a subir hoy o lo va a subir mañana, pero cuando lo suba, se lo voy a compartir a ustedes para que lo vean, es la primera entrevista que me van a hacer a mí, luego de que yo estoy entrevistando a todo el mundo, y nada, vamos para encima, estoy súper pompeado, hoy mismo, hoy mismo la suben, durísimo, vamos para encima, vamos para encima, voy a esperar aquí que, que el SAP se conecte, vamos para allá, ahí llegó, ahí llegó, dale para acá SAP, dale para acá, vamos a darle durísimo, estoy bien activo, estoy bien activo, envíame la invitación para que entonces puedas, puedas unirte, tendré esta luz, ahora sí, ahora sí, dímelo hermano, papi, saludo, muy buena, que es la que hay papi, oye, un placer, tenerte aquí, conocerte, hablar contigo, igualmente, igualmente, gracias, gracias, gracias por, por la oportunidad, y por el interés también, que, que, que tuviste, en, en, en estar aquí, se nos entrevista y, tú sabes. Claro, claro, ya había, ya había visto, entrevista, una gente que conocía de aquí, que graba mi estudio, incluso, oh sí, y todo eso, y, sí, por ejemplo, la litera del diablo, durísimo, y, dije, oye, por qué no, charlar un rato, y, expresarse, claro que sí, claro que sí, para eso es que estamos, mira, y, ¿de dónde eres? De Murcia, de Espinardo, oh, eres de Murcia, oye, muchos, muchos, muchos de ustedes son de allá de Murcia, o sea, están todos ahí, oye, te pregunto, Murcia, ¿qué viene siendo Murcia? Murcia, me imagino que es un pueblo de allá de España, pero, no, Murcia es una comunidad autónoma del suroeste de España, Murcia es una ciudad, pero bueno, alberga también Cartagena, que entrevistaste un chaval, Raúl, creo que era, oh, Raúl MC, que de hecho, Raúl MC viene, si no me equivoco, la semana que viene de nuevo, porque la entrevista que hice con él, no se grabó, o sea, cuando, cuando terminamos la entrevista, no, no, no subió al perfil, se, se perdió esa entrevista, oye, ahí tenemos, tiene un poco, parece que un poco de problema con la conexión, sí, 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 ok, entonces, ¿eres de Murcia? Sí, durísimo, durísimo, y cuéntame, ZAPE, ¿a qué tú te dedicas? Aparte de, obviamente, cantas, haces canciones, pero también eres productor, tengo entendido. Sí, tengo mi estudio, ok, estoy aquí, en el estudio, ok, toda la tarde grabando, pues sí, produciendo aquí a los demás, echándole un cable, y bueno, buscándome la vida, como cualquier otro, o sea, haciendo cosillas, seguro, ya 20 años, 20 años dándole a esto, y, 20, llevas 20 años, en la música, en lo que es, en la producción, o, 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 o cantando, no, a ver, yo en el 2000, en el 2000, pues, conocí a Soriano, un rapero, de aquí, y, yo ya había hecho, yo tenía un grupo, de heavy, por aquello, entonces, pero, querían que cantara, muy, muy, no sé, forzando mucho la voz, tal, era muy oscuro, tal, y, no me iba el rollo, demasiado, era más bien la banda, de estar con los mismos, y estamos hablando, estamos hablando del, 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 del 2000, antes, del 90 y pico, ya en el 2000, tiene, 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 tiene un poco, tiene un poco de, tiene un poco de delay, tu, tu voz, vamos a ver si, chécate si te puedes salir, y volver a entrar, a ver si se arregla, a ver cómo puedo hacer eso, a ver, a ver, a ver, a ver, desconectate del directo, y, y, a ver, ahí está, oye, dímalo, veta, que es la que hay, papi, estamos activos, vamos a ver si, ahora, 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 sí, ok, me estabas contando, que para allá, para el 2000, fue que empezó, sí, pues, nada, lo típico, pues, esto, me haces unos coros en el concierto, ok, pero, ¿de qué estábamos hablando? vamos a volverla, ok, pues, yo tenía eso, pues, mi grupo de heavy, tal, yo era vocalista, y nada, pero eso por el 98, 99, guau, ¿qué edad, qué edad, qué edad tenías para eso? 16, guau, 16, guau, y, por el 2000, un rapero de aquí, de Murcia, soriano, bastante conocido, pues, me dice, oye, sería que edad sin coristas, teníamos buena amistad, de, ¿quieres hacerme los coros y tal? y, pues, sí, oye, ¿por qué no? y me subí al escenario con él, lo viví, y dije yo, este es mi rollo, qué duro, y, y ya, pues, ya, pues, empecé a componer, con el pieza, no sé si ahí sonará, ese, ese en sí, pues, bueno, de aquí de España, un en sí, que ganó la Red Bull, y todo esto, ok, y empecé con él, a hacer temas, y tal, bueno, ya nos separemos, cada uno, más o menos, más o menos, ¿a qué año se separaron? 2003, 2004, o sea, que pasaron más o menos unos tres, unos cuatro años juntos, haciendo música, produciendo, nos lo tomábamos como, yo qué sé, pues, sí, eran jóvenes, no tenían la madurez que tienen ahora, no, no íbamos buscando nada, era, pues, eso, grabar, esto, lo otro, a ver, escuchábamos, entonces, pues, lo que había, CPV, Totequín, pues, todas esas cosas, que han salido, y, y nada, y, y eso, nos enganchemos, nos enganchemos, nos enganchemos, y ya, pues, cada uno tiró por su lado, y yo decidí, bueno, digo, pues, voy a ponerme con, con mis movidas, hacer mis propios discos y tal, y la época maquetera, pasemos ya a la época de, de grabarte, hacer las maquetas, venderlas en la mano, y, más o menos, ¿cuántas maquetas hicieron? Pues, yo he hecho, como, maquetas, cuatro, cuatro, oye, saludito, disculpa que te interrumpa, saludito a la litera, que está por ahí conectada, y saludito a mi hermanito, Malaren, durísimo, mi hermano, la litera del diablo, tiene que, en breve, tiene que estar por aquí, grabando, que se trae, se trae cosas, entre manos, grande, grande, va para el estudio, hoy, va para el estudio, hoy no, hoy no, porque ya es de noche, pero esta semana, ya es de noche, claro, esta semana, tiene que dejar caer, porque tiene, cosas entre manos, que tengo yo aquí, en el estudio, grande, que duro, que duro, que duro, ok, me estabas contando, de que hiciste, cuatro maquetas, lo que acá, nosotros le llamamos, cuatro demos, y luego un montón de mistakes, pero lo que es maquetas, de producción, que todo fuera producido, de venderlas de mano en mano, como tal, si, hice cuatro, tal, pero eso, eso es, eso es, entre todas las trayectorias, hasta hoy, o en aquel momento, en aquellos tiempos, no, no, en toda la trayectoria, o sea, hice cuatro trabajos serios, y lo demás, pues, eran mistakes, de coger bases de internet, grabar, colabos, con gente del barrio, un saludo a Transmontana, que también salió, en uno de mis disquitos, saludito, que está por ahí también, y nada, la peña de Madrid, y nada, y de puta madre, esto fue funcionando, empezaron las movidas, conciertos, para allá, para acá, viajando por España, entonces, hacían conciertos, en el mismo Murcia, en Murcia, y por todas las de España, o sea, la gente, la gente los empezó a conocer, sí, sí, la verdad es que sí, parte en ese momento, no había un boom, como ahora, de hip hop en Murcia, sí, habían grupos, pero, éramos los contados, éramos, pues, yo qué sé, qué te voy a decir, por, la vieja escuela, los que estábamos en medio, y ya los chavalines, que empezaban, entonces, ya, empezaban a haber, pero a lo mejor, te puedo decir, que habrían 50, 60, 70 en sí, como mucho, mucho, en toda la región, un número, que quizás fueran más o menos, pero que vamos, no había una locura, como ahora, de, 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 de tal, más o menos, más o menos, qué año estamos hablando, en que hacían los conciertos, y viajaban, y hacían todo eso, eso fue, 2000, 2008, 2008, empieza toda la movida, empieza a salir, en Gijón, Natio, me llaman, para la Red Bull, Batalla de Gallo, ok, 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 era tú solo, ¿cuántos eran? Yo solo. ¿Eras tú solo, entonces? Ok, yo solo, cuéntame. Entre medias de eso, entre medias de eso, porque que se de bien nacido, agradecido, seguro, seguro, cuando no tenía estudio, eh, Soner Aser, un chaval de Molina de Segura, me cogió, y me dio los medios, de poder grabar, y poder sacar un trabajo, profesional, y creemos, un grupo, Concept B Style, que fuimos también, dando conciertos, ahí empezó, todo el desarrollo de todo, de pasar a grabar, con un micrófono de directo, a empezar a tener, una tarjeta, que fuera Behringer, un micrófono AKG, ya fue como una evolución, que se notó, se notó, el cambio. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, cuéntame, cuéntame más, de cuando fuiste a Red Bull. Pues cuando fui a Red Bull, pues, era lo típico, de que improvisábamos, pues me apuntaba a batallas, Pero esas batallas son frente a frente. Sí, 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 pero vamos, la hacíamos en la calle, en un puente, no íbamos a otras ciudades, esto, pues bueno, lo típico, y nada, y empecé a subir vídeos, también acababa de sacar, de una maqueta que pegó fuerte, yo no sé, se juntaron, una combinación de cosas. Más o menos, ¿qué año fue, estamos hablando ahora mismo? 2009. 2009. 2009, y eso fue un flipe, o sea, he participado en eso, aunque me eliminaron en la primera ronda, las cosas como son, porque yo... pero fuiste, sí, estuviste allí. Joder, estuve con Arcano, que luego salió en mi disco, estuve con Criterio, estuve con Bobby de Black, me parece que es un drama, con una serie de en sí, increíble, estuve con una serie de en sí increíble, la verdad es que sirvió como experiencia, y para conocer muchísima más gente, y darte a conocer, luego ya de la Red Bull, al Hypnotis de Barcelona, que es otra competición también, de freestyle, que desde cero en Zaragoza, y ya empecé a engancharme, engancharme. Si empezaste a conocer gente, empezaste a conectar, ¿cuándo, ¿cuándo te nació esto de producir? Pues me nació, porque llegó un momento que yo decía, yo no puedo estar dependiendo siempre, si quiero grabar, esta persona, a mi servicio, ¿sabes lo que te digo? Yo tengo que montarme un estudio, tal, entonces, pues bueno, estaba trabajando, me compro el estudio, me compro todas las piezas, un mes y eso no iba, lo monto, y un mes y eso no grababa, yo no sé, los cables por un lado. ¿No sabías hacerlo, o no querías, no tenías la motivación? Oh, ok, porque tú dijiste, tú dijiste, yo voy a producir, pero no sabías hacerlo. No, yo fui autodidasta, yo me compro las piezas, yo me las monto, y que sea lo que Dios quiera. guau, ¿más o menos qué año estamos hablando ahora? Estamos hablando 2010, 2011 quizás. Ok, luego de, luego de, luego de la competencia en Red Bull, luego de la competencia en Ignotic, luego de todo eso. Sí, sí, pues ya digo yo, es momento de tener mi propio, mi propio estudio, y poder yo grabar tranquilamente, ¿sabes lo que te digo? Hacerme una cabina, bueno, me monté un tinglao, que flipas, me lo hice todo yo a mano, bueno, como pude, la cabina la insonoricé tanto que estaba fatal de sonido, tuvo que venir un amigo técnico de sonido, y me dijo, has hecho una chapuza, hermano, esto es una mierda. Qué duro, qué duro. Sí, eso pasa, eso pasa, ¿no? Y tú, me imagino que tú estabas bien motivado, que voy a hacer esto, y bien contento. Estaba, estaba top, era además porque creé, Acogida Record era el nombre del estudio, y yo cogía gente que no tenía medios para grabar, y los traía al estudio, y los grababa gratis. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. No les podía prometer, ¿sabes lo que te digo? Un sonido, porque yo estaba haciendo de, con ellos de cobayas para aprender, pero a cambio les daba el ese, el plus de poder sacar su música en un sonido semi... Profesional, seguro. Pero que se pudiera escuchar, que no fuera, con un micrófono de la Playstation, por decirte algo. Así empezó la movida, así empezó la movida, y pues aquí nos juntábamos 15, 20 personas en el estudio, y era todos los días escribir, colabos... Qué duro, qué duro. Una época súper chula de, yo la recuerdo, una época súper chula de mi vida, porque era rap 24, eso de rap 24-7, yo lo he vivido, yo puedo decir, yo he vivido de estar en el estudio, fumando, aquí bebiendo, la peña escribiendo en una mesa, otro, tengo este cacho, un productor, mira lo que me he hecho, pasando, eso era una locura, molaba muchísimo esos tiempos. Qué duro, qué duro. Y ahora, y ahora, ya, ya, obviamente, ya sabes producir, ya sabes hacer, hacer mucho, hacer, hacer tema. tema. Sí, yo estuve, yo estuve. Yo de base no tengo ni idea, yo las bases las dejo para los productores, productores, yo sé mezclar y masterizar. Mezclar y masterizar. A ver, no tengo un título, pero son ya 10, 11 años, tocando temas. Oye, muchas, muchas, muchos de los, muchos de los mejores productores, que hay en el género y en la música, no lo estudiaron, o sea, ellos aprendieron en la calle. Sí, pero la verdad es que viene bien que de vez en cuando venga alguien. claro, y coger un, tal vez pagar un tutorial o pagar unas clases en algún momento para, para actualizarte de tal vez que va a salir algún equipo nuevo. Sabes lo que te digo, la gente viene, te pide, méteme este efecto, méteme ella, y quizás ese desconocimiento lo tienes, pero poco a poco vas cogiendo, vas cogiendo, vas cogiendo, pero esto nunca dejas de aprender, esto es infinito. Lo de tener un estudio, la verdad es que infinito, porque todos los días hay cosas nuevas, nuevos plugins, nuevas cosas, pero bueno, al final lo que quise es sacar mi propio sonido, que cuando tú escucharas un tema, supieras que ese sonido era acogida, y eso era lo que buscaba, y estoy feliz con ello. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Oye, estuve, estuve escuchando tus canciones, y en el tema que tú pusiste, dándole la promoción al directo, escuché ese tema, y ese tema me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, y vi la fecha, y es un tema que ya lleva varios años en la calle, unos 10 años. Pues sí, es uno de las personas que me motivó a rapear en España, yo lo escuchaba cuando, ya te digo, en el 94, escuchaba Piccolo. Ok, y eso suena como un beef, ¿era un beef para alguien, o solo era como una descarga? No, no, era, era que, mi primera maqueta seria, tal, y, y digo, joder, yo este tío, he ido a conciertos suyos, tal, eh, ha sido mi inspiración en el rap, siempre lo he seguido, tal, voy a comentarle, a ver si quisiera colaborar. Guau. Y, hablando con él, sí, tal, acerca de Alicante, tal, lo vemos, tal, produjo el beat, grabemos ahí en su casa, y quedó un pepinaco, el de Somos Reyes. Y, No, está duro, está duro, ¿verdad? Está duro, un rap pesado, pesado, y se oye un rap old school también. Sí, es que el tío ese, ya te digo, en el 94, llevaba rapeando ya, un capazo de años, ese hombre de la vieja escuela de España, muy respetado, y, la verdad es que Piccolo, de la zona Norte Posi, y todos mis respetos, y, a mí me ha enseñado mucho, y, la verdad es que me metí a caña, incluso, yo estaba grabando ese tema ahí, cuando me atrancaba, el muy cabrón me decía, ¿quieres que me meta yo a la cabina, y me lo grabe yo por ti? Ah, wow, era un tío que molaba, molaba, y sigue molando, sigue haciendo sus cosas, y tal, pero sí, la verdad es que es un orgullo, haber grabado, con gente que, que en tu infancia, pues los veías como, como eso, como inalcanzable, o cómo va a querer esta persona, conmigo, sí, 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 claro, pero ya me vi un nivel, que dije yo, ahora sí puedo pedirle, porque hay veces, que muchas veces nos flipamos, así, de, me creo que soy muy bueno, y a lo mejor, te quedan 300 pasos por dar, para llegar realmente, a un nivel, para poder medirte, a otro en sí, en una colabo, quiero decir, ya no en batallas, ni nada, pero, tienes que llegar a un nivel, que, que eso, pero yo ya me vi, en ese nivel, de poder decir, quiero lanzar, siempre me he tirado, por el mensaje, siempre, mi ratio, de mucho mensaje, mucho mensaje, cuando me dijeron, sí, sí, lo menos, lo noté, en el tema, de la pandemia, en el tema de la pandemia, lo noté, lo noté, en el, en los dos que me enviaste, por, por, por el día, pero, las que has escuchado, son de, del último disco, que estoy preparando, que fue un cambio, de chip en la mente, yo antes hacía un pump up, normal, quizá con un poco, de hardcore, bueno, pero, conocí, en el estudio, es que ya te digo, en este estudio, han pasado maravillas, conocí a una chavala, que venía aquí a rapear, y su ex pareja, ahora es su ex pareja, él era DJ, de una discoteca, de bacalao, de música electrónica, ok, y el chaval, pues nos hicimos, muy buena amistad, y, hace ya, como un año así, vamos a hacer, un disco diferente, vamos a hacer, rap, con música electro, Duster, hardcore, de electrónica, pero que sea muy oscuro, raíces heavy, vuelve a la voz rasgada, vuelve, y yo dije, joder, qué puta locura, o puede ser, sí, es verdad, porque la verdad, es que él arriesgase hacer, algo muy experimental, pero, algo que nadie está haciendo, algo que nadie hace, por ahí, sí, creo que alguien más lo hará, pero que, es una puta locura, a mí me mandan, muchas veces, bases, que son heavy metal, y digo, joder, y digo, pero es que esto, cuando yo los suba, no lo van a encasillar, como rap, porque es que, es heavy metal, y de repente, me manda, una base, y va, la base tan chula, y de repente, boom, cambia, es verdad, es verdad, lo escuché, sí, sí, oye, pero, no suena mal, o sea, no suena mal, no, no, yo creo que, o vamos a ser ignorados, por la industria, o a lo mejor, quizás, de aquí a 10 años, digan, joder, estos tíos, fueron unos visionarios, o, sí, están adelantados al tiempo, no lo sé, pero bueno, hay que arriesgarse, y además, me pilló en la época más oscura, después de 11 años, de relación, salía de una depresión, de tomar tranquimacines, de tomar pastillas, y estaba en un mundo tan oscuro, que quizás, las canciones eran súper oscuras. Y ahora, no, y que ahora que dices eso, lo asocio con la letra, que estás cantando las canciones. Claro, es todo súper duro, es pandemia, es, estoy luchando, lo que no sé es contra quién, hablando de mi propia ansiedad, no te gusto, tú a mí tampoco. Esa me gustó, esa me gustó, no te gusto, tú a mí tampoco, esa me gustó. En plan oscuro, en plan sacando los demonios que llevaba, y necesitaba, lo necesitaba, es como una terapia para mí, haber, haber hecho eso, y haber encontrado a alguien que esté tan pirado como yo, como para, para juntarnos, y hacer esa locura de música. Qué duro, qué duro. ¿Y ya ese disco salió? No, 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 ¿Para cuándo está? Ese disco, ese disco aún le queda, aún le queda, porque en principio pensé hacer 6 o 7 temas, y, no sé quién dice este hombre, el Agui. El Agui, el Agui, saludito al Agui, que grabó en mi estudio, es cierto. Que le gustaría grabar contigo de nuevo, oye, qué bueno, qué bueno. Pues, lo dicho que, ¿qué me habías preguntado? Perdón, que me estabas hablando del disco, de qué es lo que le falta para salir. Pensé en hacer 6 o 7 temas, como era tan experimental, dije, voy a hacer 6 o 7 temas, tal, lo lanzo, y juzgue a la gente. Pero luego me fui galentando, porque iban a ser 6 o 7 temas en solitario. Pero dije, oye, vamos a involucrar a Peña en esto, ¿sabes lo que te digo? A ver qué le parece. Y la verdad, que yo creo que 14 o 15 temas voy a soltar de golpe, porque ya que me he puesto, me gustaría que el trabajo, para llevar hasta flamenco, de hecho, hoy estaba un chaval en mi barrio, que canta flamenco, y, o sea, es una locura, de heavy metal, bacalao, rap, boom-pap, flamenco, yo no sé hasta qué punto vamos a llegar de, de, de abarcar. Ok, 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 durísimo, durísimo, pero viene este año, ¿va a salir este año el disco o...? Ok, ok. Yo no le digo más de dos meses, y yo creo que eso está... Ok, que hay que estar pendiente a eso, entonces, ¿en qué momento te, te juntaste con la litera del diablo? Uff, 2002, 2003. Porque ya, ya llevas muchos años de amistad, o sea, lo llevas conociendo ya mucho tiempo. Yo de paranoia, para telonear a Nach, a Nach Scratch, entonces se llamaba. Ok. Y, y nada, y los dos tramando, no nos conocíamos, pero por el Messenger, me acuerdo que era la razón que se utilizaba para hablar. Sí, 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 el Messenger. Y, y tal, para meternos en el concierto, y oye, nos conocimos, y desde ese día, hermano, a muerte, y a llovido, desde eso, una batalla. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya tú, tú crees que, tú crees que has cumplido todos tus sueños y todas tus metas en la música, o te faltan más cosas que cumplir? Jamás lo habré cumplido. Ok. Jamás, yo creo que no. Yo creo que no, porque siempre, te voy a decir una cosa, sinceramente, siempre me reconozco, he tenido la sensación de que he sido como el no reconocido, sabes lo que te digo, porque estoy en otra liga, hay gente, yo no tengo un flow, una métrica que sea tan buena como otros en sí, y tal, pero sé que cuido mi mensaje, sé que las canciones que escribo, yo las escribo de corazón, yo no me puedo escribir canciones, por ejemplo, haciéndome el gasta, o haciendo lo que no soy, porque no lo he vivido. Yo todo lo que he escrito es porque lo he vivido, lo he pasado en algún momento, y en eso estoy orgulloso, y la verdad es que nunca voy a cumplir mis sueños, o quizás sí, no lo sé. De momento, de momento estoy muy contento, he cobrado de conciertos, me he viajado por España gratis, he conocido amistades, parejas, muchísimas cosas que me ha brindado el rap, que quizás si no hubiera dado ese paso, que estoy contento, que si me muriera, si hoy falleciera, estaría contento de decir, oye, mira, lo que he hecho con el rap, podría haber hecho más o menos, pero me siento orgulloso de lo que he hecho. ¿Te sientes bien y te sientes satisfecho con el trabajo que has hecho hasta hoy? De haber ayudado a gente, de todo, o sea, he hecho todo lo que he podido, y hasta en mi mano. Mi fallo fue cuando, en lo más alto estaba, tuve mi hija y me retiré cinco o seis años de rap. Y cuando, claro, eso fue como muy poco, como yo he vuelto al rap como hace un año, sí, por decirlo, un año. Y claro, yo cuando he vuelto, el panorama se había cambiado, era todo diferente. Diferente, sí, te ausentaste mucho tiempo. Volver a engancharte otra vez, después de caer en el olvido, caer en el olvido, ya tienes que ser un en sí carismático, para que decirte que hay CEO, gente realmente que tenga miles de seguidores, pero claro, cuando tú tienes cierta fama, pero dejas de hacer las cosas, la gente se olvida de ti. Correcto. La gente te acaba olvidando y ya está. Y ese fue mi mayor fallo, aparte de querer apartarlo. Está bien, pero estuviste cuidando desde tu familia, tuviste tu hija, te apartaste un poco. Sí, y aparte estaba saturado, sinceramente. Estaba saturado porque era grabar todos los días, escribir para mí, y llegó un momento que ya no daba para más. Cuando yo me ponía delante de la libreta, todo lo había escuchado, todo me sonaba, y necesitaba apartarme. Era una obligación, y aparte en esos momentos me necesitaba más mi hija que el rap, y considero que es mil veces más importante que el rap. Tuve que tomar la decisión, la tomé, y afronto las consecuencias. ¿Va a ser muy difícil volver a estar arriba? Va a ser. Quizá no llegue, no llegaré, pero es que me da igual. Yo lo hago porque simplemente es algo que vivo, que lo siento, y que lo necesito hacer. y ya está. Y es que no se trata de más de eso, de cumplir tus sueños. Para mí ya es un sueño lo que estoy haciendo, concursando en temas de rap, haber pasado cuatro rondas. No sé, me hace ilusión. Son cosas que, ahora que no se pueden hacer conciertos, me vuelven esas cosquillas al estómago de decir que no me puedo subir a un escenario, y seguir conociendo gente y poder seguir esto, seguir esta historia. ¿A dónde me lleve? No tengo ni cuenta. Qué duro, qué duro, qué duro. Oye, la gente, disculpame, disculpame que te interrumpo, la gente está activa en el chat, por ahí dice, creen tus sueños y se vuelven realidad. Eso es correcto, eso es correcto. Mira, por ahí dice, por ahí dice, por ahí dice la litera del diablo, hemos dormido en carretera por dar un concierto que nunca cobramos. Hemos dormido en carretera, hemos hecho, nos han hecho mil perrerías, nos han ido a cantar y nos han pedido que pagásemos nuestra propia cama dentro de un bajo. Sí, nos han hecho de todo lo que no hay en el río. Pero, pero bueno, es que de esto se trata, son experiencias, son al final, experiencias, ahora mismo estamos con una distribuidora, ya estamos en Spotify sonando, estamos, ya por lo menos he alcanzado los mil suscriptores. En YouTube, lo vi, me di cuenta. A monetizar, bueno, pues, pues poquillo a poco, se trata de, pues bueno, lo estoy haciendo por gusto, oye, pues mira, que si da algún ingreso, pues bienvenido sea, se invertirá en hacer más música. Duro, 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 oye, y aparte de la música, ¿qué más haces? Pues, ¿qué más hago? Pues, buscarme la vida, recoger chatarra, ser repartidor, lo que va a salir. Lo que llegue. que duro, que duro, que duro, que duro, oye, Sape, gracias, gracias papi, por un placer haberte conocido, gracias por tu humildad, gracias por esa historia, una súper, súper entrevista, cuéntale a la gente, ¿cómo te pueden conseguir en tus redes? ¿Cómo te pueden conseguir en tus redes? ya te avisaré yo cuando tenga todo terminado, y nada, y decir a la peña que nunca se rinda, que luche por sus sueños, que aunque no lo consiga, no se venga abajo, y que la vida es muy larga, y hay momentos para todo, y ya está, y eso, que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiéndolo contigo, que eso, y que el Gijón. Oye, gracias a ti, gracias a ti, y que bien interesante, oye, y que estoy cortando, porque podemos seguir hablando por ahí una hora, dos horas y media, ¿entiendes? Pero, nada papi, muchas gracias, espero que no sea la última vez, gracias por la humildad, gracias por esa gran historia, para adelante papi, siempre, y nada, siempre a romper, saber que cuentas conmigo para cualquier cosa, cuando termine ese disco, me escribe que lo quiero escuchar. De acuerdo, muchas gracias a ti por la oportunidad, a la gente que se ha conectado por verlo, y nada, y para lo que haga falta, aquí estamos. Gracias papi, gracias, un placer, y buenas noches, que sé que ya es tarde allá, nada, para encima, para encima. Pues nada, y que pasen buen día. Buenas noches. Un abracico. Nos vemos, oye, gracias a todo el mundo que se conectó, gracias a toda esa gente, saluditos. Oye, ahora, ahora me van a hacer una entrevista a mí, con un muchacho de, de que está haciendo Posca, y lo está subiendo a Spotify, ahora voy para allá con él, la primera entrevista que me hacen, estoy súper pompeado, vas a cambiar el rol, vas a cambiar el rol, voy a cambiar el rol, voy a cambiar el rol, sí, 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 sí. Bueno, pues nada, hay que probarlo, hay que probarlo todo. Seguro. Bueno, amigo, por suerte, ahora le echaré un ojo a la entrevista. Gracias, papi, gracias, saludo. Un saludico. Hasta luego.